Música Novena a Nuestra Señora de las Mercedes, sexto día, María, imagen de la Iglesia liberadora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo una madre, se llama María, María es la Virgen, es madre de Dios. Yo cada mañana cuando me levanto la miro y le digo, María te quiero, por madre y por virgen y linda también. María es, María es, la madre de Dios y mía también. María es, María es, la madre de Dios y mía también. La madre de Dios y mía también. Oración Envíanos, Señor, tu espíritu de amor, para que seamos iglesia acogedora, sensible y maternal. No te pedimos, Señor, que multipliques el pan y los peces, sino que acrecientes el amor y la solidaridad entre los miembros de la Iglesia y todos los hombres, para que no nos acogamos de los hombres, sino que cerremos filas a todas las causas más nobles, siendo mensajero de tu redención. Amén. Amén. Lectura de Lucas, del 9 en adelante. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los apóstoles volvieron y contaron todo lo que habían hecho. Él los tomó aparte y se retiró para su cuanto, una ciudad llamada Bethsaida. Pero la multitud se enteró y siguió. Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Como caía la tarde, los doce se acercaron y le dijeron, despídele a la gente para que vayan a los pueblos y campos y los alrededores y busquen hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Él contestó, denle ustedes de comer. Ellos contestaron, no tenemos más que cinco panes y dos peces y no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda la gente. Los varones eran unos cinco mil. Él dijo a los discípulos, hágalos sentar en grupo de cincuenta. Así lo hicieron y se sentaron todos. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Alzó la vista al cielo. Lo bendijo, los partió y se los fue dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todo y quedaron satisfechos. Recogieron los trozos sobrantes en doce canastas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál es la principal necesidad que tiene la gente? ¿Qué necesidades encuentra en María respuesta para nosotros? ¿Qué es para ti liberar a otro? ¿Compartes tu comida? El pan no solo es un don del cielo y de la tierra, sino también producto del trabajo humano. Alimento básico para la vida, aunque no solo de pan vive el hombre. Jesús se presenta como el pan que da la vida. El que me come no pasará hambre. El mismo Cristo se nos da en el pan como signo de comunión. Con él y la solidaridad y comunión con los demás. Ese pan que compartimos significa solidaridad con el cuerpo del Mesías. Como hay un solo pan, aún siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Porque todos y cada uno participamos de ese mismo pan. Los peces son en el evangelio signo de la iglesia. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Pesca milagrosa. El pez a la brasa, compartido en la playa por los discípulos, es el signo del mismo Jesús, muerto y resucitado. Mujer empoderada en el amor de Dios. Mujer empoderada en el amor de Dios. que tiene confiada, ruega por nosotros, es verde la palabra, ruega por nosotros, servidora de Jesús, ruega por nosotros, el camino con otras mujeres, ruega por nosotros, María de Nazaret, madre y discípula de Jesús, mujer encoderada, en el amor de Dios, mujer encoderada, en el amor de Dios. Oremos al Padre, que con amor ha creado el mundo, quiere que todos los hombres vivan. Por la Iglesia, que cada día se acerque más a los necesitados, con una actitud de servicio y amor, haciendo así visible la generosidad divina. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que creemos en un Dios pobre y sepamos ver a los demás como hijos queridos por Dios y hermanos nuestros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación, salud a los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores, y a todos abundancia de salud y de paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que con nuestras oraciones, no pretendamos cambiar a Dios, ya que no puede ser más bueno con nosotros. Y seamos nosotros los que nos convirtamos y colaboremos con Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que mueren de hambre e enfermedad, especialmente por los niños, para que nos hagamos más solidarios con ellos y sean un poco más felices. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oración final. Padre de bondad y misericordia, que con tu ayuda sepamos comprometernos con aquellos que te pedimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mi descanso su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Feliz me dirán las naciones, en mi obras grandes. Su amor es más fuerte que el tiempo. Triunfo sobre el mal de este mundo. El Dios que nos salva, derriba a los hombres soberbios. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. No quiere el poder de unos pocos, del polvo a los pobres levanta. Leopan a los hombres hambrientos, dejando a los ricos sin nada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Libera a todos los hombres, cumpliendo la eterna promesa. Libera a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Libera a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Libera a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva.